¿Tiras el cogollo de la lechuga? Pues no lo hagas porque estás tirando una poderosa medicina para mejorar tu salud. Ah, pero esa es la parte mala que no se come de la lechuga. Además, es la parte más amarga. Precisamente son los principios amargos en la lechuga que nos ayudan, que nos ayudan a resolver diferentes problemas de la salud. Son antiinflamatorios, antiartríticos, bajan la presión alta, son vasodilatadores calmantes, quitan la ansiedad, mejoran el sueño, son altamente diuréticos, nos ayudan a eliminar excesos de orina del cuerpo. Como si fuera poco, también son antierpéticos, previenen de manera importante la descalcificación, conocida como osteoporosis. ¡Bah! ¡La lechuga no puede hacer esto! La lechuga no, pero el cogollo de la lechuga sí. La parte que normalmente tiramos a la basura, se puede utilizar como una poderosa medicina natural. Ponemos dos cogollos de lechuga en un medio litro de agua y lo dejamos cocinar durante unos 10 minutos. Apagamos el fuego, añadimos un poquito de miel a gusto y tomamos dos vasos diarios de este té. Este remedio natural puede ser contraindicado en personas bajo el tratamiento médico de insuficiencia renal y también en personas que requieren para su actividad estar bastante despierto, ya que la lechuga contiene algunos metabolitos sedán. Mano arriba a este video, inscríbete a mi canal, deja tus comentarios sobre el video, sobre los temas que puedes sugerir para mis próximos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!